Buenas, antes de ver el vídeo que os he preparado para hoy, tengo que pediros disculpas por no subir vídeos desde la semana pasada, concretamente desde el miércoles. Ese mismo día se me rompió el ordenador, se apagó y no se ha vuelto a encender, con lo que me ha tocado comprar otro ordenador, sacar toda la información del antiguo, meterla en el nuevo y así tener todo lo necesario para hacer vídeos, entre ellas vuestras peticiones, que son muchas y algunas ya las tenía adelantadas. Así que hoy os dejaré con el vídeo que tenía que subir el jueves pasado y a partir de aquí ya todos los contenidos habituales del canal volverán. De nuevo os pido disculpas y espero que os guste este vídeo. Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un top a petición de Unimora a la que le mando un besazo y obviamente te dedico a este vídeo. Ella me pidió que hablase de las películas de anime que fueran mis preferidas, así que vamos a ir con ello. Pero antes de comunicaros que como en mi canal se habla más de cine de terror, no voy a salir yo en los tops. Para que conozcáis un poquito el cine de anime, si no lo conocéis, os voy a dejar imágenes de cada película que voy a hablar y después, como siempre, un pequeño vídeo, un pequeño trocito de la salida del título de las películas en cuestión. Ahora sí, ¡comenzamos! En el quinto puesto he situado a Your Name. Taki y Mitsuha descubren un día que durante el sueño sus cuerpos se intercambian y comienzan a comunicarse por medio de notas. A medida que consiguen superar torpemente un reto tras otro, se va creando entre los dos un vínculo que poco a poco se convierte en algo más romántico. Es una película de animación, drama, ciencia ficción y en cuanto a premios ha sido nominada a Mejor Director y Film Independiente en los premios ANI, fue Mejor Film de Animación en el Festival de Sitges, fue Mejor Film de Animación por los Críticos de Los Ángeles, fue nominada a Mejor Largo Metraje de Animación por los Satélite Aguas y fue nominada a Mejor Película en el London Film Festival. En el cuarto puesto he decidido situar a El Castillo Ambulante. Narra la historia de Sophie, una joven sobre la que pesa una horrible maldición que le confiere el aspecto de una anciana. Sophie decide pedir ayuda al mago Howl que vive en un castillo ambulante, pero tal vez sea Howl quien necesite la ayuda de Sophie. Sí, fue nominada al Oscar a la Mejor Película de Animación, ganó el premio a Mejor Película de Animación en el Círculo de Críticos de Nueva York, también ganó a Mejor Banda Sonora en la Asociación de Críticos de Los Ángeles, fue nominada a León de Oro como Mejor Película en el Festival de Venecia, fue nominada a Mejor Película, Director y Guión en los premios ANI y además nominada a Mejor Largo Metraje de Animación por los Critics Choice Hours. En el puesto 3 la gran princesa Mononoke, con el fin de curar la herida que le ha causado un jabalí enloquecido, el joven Asitaka sale en busca del dios Ciervo, pues solo él puede liberarlo del sortilegio. A lo largo de su periplo descubre como los animales del bosque luchan contra hombres que están dispuestos a destruir la naturaleza. Fue ganadora de Mejor Película y Premio Especial en los Premios de la Academia Japonesa y además fue nominada a la Mejor Dirección de los Premios ANI, una gran película del estudio Ghibli. En el segundo puesto he situado a la película de 2001, El viaje de Chihiro, que es una niña de 10 años que viaja en coche con sus padres. Después de atravesar un túnel llegan a un mundo fantástico en el que no hay lugar para los seres humanos, solo hay dioses de primera y segunda clase. Cuando descubre que sus padres han sido convertidos en cerdos, Chihiro se siente muy sola y asustada. Ganó a Mejor Largo Metraje de Animación a los Oscars en 2002. Fue nominada en los Premios BAFTA a Mejor Película de Habla No Inglesa en 2013. El resto de nominaciones y premios fueron en el 2002 y son El Oso de Oro en el Festival de Berlín. Nominada al César Mejor Película Extranjera. Mejor Película de Animación por el Círculo de Críticos de Nueva York. Mejor Largo Metraje Animado por el National Board of Review. Mejor Largo Metraje de Animación por la Asociación de Críticos de Los Ángeles. Premio Especial, dos nominaciones en el Festival de Sitges. Y Mejor Largo Metraje de Animación en los Critics Choice Awards. Y en el primer puesto he situado una película que realmente te rompe el corazón. Y es La tumba de las luciérnagas. Ocurre durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945. Seita y Shetsuko son hijos de un oficial de la marina japonesa que viven en Kobe. Un día, durante un bombardeo, no consiguen llegar a tiempo al búnker donde su madre los espera. Cuando después buscan a su madre, la encuentran malherida en una escuela que ha sido reconvertida a hospital de urgencia. Poco más hay que decir de esta película porque es importante que lo descubráis vosotros. Pero es una película que para mí ya es de culto, es del género bélico, drama, animación y también del estudio Ghibli. Muy recomendable. Y hasta aquí llegamos hoy. Estas han sido las películas de anime que yo recomiendo o que son mis preferidas. La verdad es que Studio Ghibli se ha llevado casi todo en este ranking. Pero es que me parecen unas obras maestras casi todas. ¿Cuáles son las vuestras? Pues podéis dejarlo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete. Para más vídeos. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!